Este maquillaje en polvo de $37 pesos tiene la misma calidad que uno Chanel que cuesta $1,000 pesos. Es fácil de aplicar, elimina el brillo de la piel, cubre imperfecciones, da luminosidad, es ligero y hace que la piel luzca suave. Se trata del maquillaje en polvo aprobado por la Profeco que cumple con todas las características que buscamos quienes usamos polvos compactos, pero que además es baratísimo. Y para sorpresa de todos tienen la misma calidad que uno de Chanel. De acuerdo con la Profeco, el polvo Angel Face de Ponce en color caribe comparte características con Levesh en tono número 25 de Chanel. Mientras el costo aproximado del Angel Face es de $30 pesos, el de Chanel cuesta $1,000 pesos en su página oficial. Según un análisis publicado por la revista del Consumidor en noviembre de 2022, el maquillaje en polvo Angel Face obtuvo la misma cantidad de caritas felices que el de Chanel, lo que significa que cumplió con todo lo que promete. Según la Profeco, el polvo Angel Face tiene las mismas características que el de Chanel, luminosidad natural, textura ligera y acabado satinado. ¿Quieres el tuyo? Tal vez deberías de correr a buscarlo porque se está agotando porque cuesta menos de $40 pesos. LA Fundación de Colombia Facilamos todo el 9 m 3 m 2 m 4 m 3 m 3 m 5 m 3 m 3 m 4 m 4 m 4 m 4 m 3 m 5 1 m 5 m 5 m 3 m 5 m 6 m 4 para sanciones. Gracias.